Ticaragua diseña es por mucho el evento de modas más grande de nuestro país. A través de él muchos han logrado proyectar su trabajo. Esa realidad se repite cada año con los pequeños emprendedores que luchan por mostrar lo mejor de sí en la feria que se promueve durante los días del evento. Un gran ejemplo son las joyas Fénix. Es el segundo año que estamos aquí y agradecidos con la oportunidad porque uno va creciendo poco a poco y la verdad es que el apoyo es muy bueno. Hace tres meses estamos en reuniones preparándonos para esto. El cambio de logo, nos asesoran muy bien. Incluso el stand, nos asesoran para que nosotros decoremos el stand y que se vea así, muy bonito, presentable. Esta emprendedora se ha formado en cursos en Panamá y Nicaragua. Es autodidacta a través de las plataformas virtuales y trae su materia prima de Estados Unidos y Venezuela. Así logra crear sus lindos diseños. Cada una de estas piezas, de estos accesorios, están elaborados 100% a mano. Están hechos a base de piedras semipreciosas, como cuarzo, ágatas. El alambre está recubierto en un baño de oro y de ese choquilate. No se mancha, no se corroe, no cambia de color. Está en Facebook e Instagram como Joya Fénix, donde esta diseñadora de prendas le cumplirá sus exigencias con la creación de piezas únicas. Héctor Calero, TV Noticias.